de mañana. Gracias compañeros Franci, Fulvia, a ustedes amables televidentes por estar ahí como cada mañana. En el tema en el día de hoy, iniciando la semana laboral, pues, vamos a reflexionar un poco sobre el papel que juegan las redes, poderosísimas redes sociales. Pues, ¿cómo surgieron estas redes sociales aquí en el mundo que han podido conectar y precisamente formar esa unión, esa concatenación de círculos familiares, sociales, políticos interesados con algún tema en común que les une? Pues, su origen lo marca el año 1995, cuando Randy Conrins creó el sitio web classmates.com Es un sitio, compañeros de clases que fue creado para los colegios y universidades pero ya a partir del 1997, comienzan los usuarios a crear perfiles y listas de amigos con intereses bien marcado. Y no es hasta el 2004 cuando Mark Zuckerberg, el creador del Facebook, la red social más poderosa, la más grande, la que tiene más usuario en el mundo, entonces, crea esta plataforma y esta herramienta para comunicarse, para unir a la gente, no importa el lugar donde estén estas redes. Pero vamos a ver cuáles son las principales redes, quizás usted la conozca muchísimo más que yo, pero mucha gente que piensa que solo existe Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, no, son muchas las redes sociales y hay algunas empresas que han medido la influencia de cada una de ellas y han puesto, han valorado cuáles son las más importantes, han sacado las 30 al año 2017, al año pasado, han hecho una valoración de las 30 redes sociales más utilizadas en listas, en ranking de redes mundiales. Ese ranking lo encabeza Facebook, le sigue Whatsapp, luego YouTube, Wixan, esta es China, la QQ también es China, el Instagram, Kizong, Tumblr, LinkedIn, Twitter, Twitter está en el 10, Weibo, Snapchat, Baidu, Tieba, Skype, Beaver, Reddit, LINE, entre otras, solo destacar las principales, pero hay una lista de 30 redes sociales que conectan al mundo y cada vez crecen más, se consolida Facebook como la gran red mundial que comenzó con 2.000 millones de usuarios, Whatsapp ha adquirido Whatsapp y Instagram que no dejan de crecer, desde el 2009 ha sobrepasado a YouTube ocupando la segunda posición en números de usuarios para rematar con el despegue de Facebook y Messenger. Otras redes sociales con elevado crecimiento son Tumblr que el año pasado tenía de 200, 200 usuarios, 200 millones de usuarios a 550, o sea subió grandemente, así como Reddit que pasó de 70 millones a 250 millones de usuarios, Snapchat, de 30 millones de usuarios pasó a 300 en el año pasado, entonces aunque es previsible que caiga tras las emisiones directas de Instagram que está provocando la huida de los usuarios de Snapchat. Hay desplomes, hay otras que se han desplomado, como por ejemplo Google Maps, ahí ustedes la están viendo en pantalla, color naranjo, la G y el signo de más, se desplomó, tenía 356 millones de usuarios del año pasado y ya está en cuánto, 111 millones, se desploma Taguette, así como Badood que de 25, de 300 millones que tenía, está en 25 millones, Twitter ha caído paulatinamente, se le marchan los más grandes directivos, está en picada totalmente y las redes sociales de China están entonces ascendiendo, como por ejemplo, WeChat y Cucu, como les decía ahorita que está en la lista de las 30 mejores, entonces tienen sus formas y sus estrategias muy particulares, las redes sociales de China para la comunicación entre ellos, a las redes sociales de esta parte de América, por supuesto, Facebook en tipología general tiene una 1.650 millones de usuarios, Snapchat, Whatsapp, perdón, 1.200 en mensajería, YouTube 1000 y así sucesivamente, la lista es grande y estas valoraciones que han hecho en torno a esta medición es importante, pero Facebook aunque encabeza la lista de las redes sociales con mayores de usuarios, de personas que usan esta para la conexión, para mandar mensajes, fotos, videos, noticias, compartir informaciones cada diario a través de esta poderosa redes sociales, se ha visto un escándalo bastante fuerte, ustedes lo recuerdan y al principio del mes pasado de abril, pues su creador Mark Zuckerberg ha tenido que ir al Congreso de los Estados Unidos a pedir perdón, porque porque ha permitido la fragilidad de que se vulnere la intimidad y la discreción de las informaciones de los usuarios de la misma, o sea que se le han filtrado datos para que compañías que miden posiciones y que buscan, por supuesto venden estas informaciones a grupos, a poderíos económicos y a estas partidos políticos, políticos por supuesto se ha criticado, uno de los elementos fundamentales que se ha criticado es que de alguna manera lograron entonces utilizarse para campaña, para lograr la presidencia de los Estados Unidos de Donald Trump y donde se está guardando toda esta información filtrada por Facebook, que se habla de más de 80 millones de personas en el mundo afectadas, que se le filtró información según Mark Zuckerberg y reconoció la debilidad del sistema, están en base de datos ruso, entonces se hablan de unos 87 millones de usuarios, no 50 como estaban diciendo algunos, que se filtraron y que hay una compañía de nombre Cambridge Analytica, que es la consultora que ha asumido, que ha acogido esa información de manera ilegal, de manera ilegal, o sea la robó, para qué, para venderla entonces a otras empresas, este ha sido uno de los más grandes escándalos que ha logrado que entonces usuarios de Facebook se vayan, pese a todo esto sigue siendo la principal red social con mayor cantidad de usuarios, como ustedes vieron en las estadísticas que compartí hace unos instantes, una red social donde su creador multimillonario de los hombres más ricos del mundo, entonces ha reconocido esa debilidad, a dónde quiero llegar, con un poco del origen, estadísticas y en la actualidad el uso de estas redes sociales, las son tan poderosas que logran de una vez posicionar y crear una opinión pública favorable o desfavorable a algo, son muy poderosas que usted a veces no sabe qué se está diciendo ahí, qué es verdad y qué es mentira, son tan poderosas que te pasan una información viejísima como nueva y usted tiene que saber y tener el sedazo de la comprobabilidad de esa información y sobre todo a los periodistas no nos luce cometer, errar y creer, confiar de primera mano en todo lo que sale en las redes sociales, son fabulosas para presentar una vida bonita, positiva, no, no todo es así, quizás hasta yo en algún momento lo he hecho, o sea, la vida no todo es sonrisa, no todo es alegría y detrás de esas fotos bonitas quizás hay tristeza y se disimula y se pone una caparazón para mostrar una cosa que no es, ahora sí, bien, mucha gente critica que se utilice redes sociales para subir lo más mínimo que usted haga, hay cosas que la intimidad tiene que prevalecer y tiene que ser privada y guardada y que no todo se debe exponer y que las redes sociales surgieron con la intención de conectar a la gente y de mostrar lo positivo de la vida, quizás en algún momento ahora a nivel de periodismo nos interesa todo y han servido como herramienta fundamental para cualquier ciudadano convertirse en periodista móvil, periodista digital y mostrar una realidad de un hecho que está ocurriendo en un momento, subirla y esas informaciones tienen repercuten, son, llegan directamente a las autoridades y hay consecuencias, eso es lo importante, lo vemos a diario con los abusos, ¿por qué la señora haitiana que presentamos en el bloque de noticias y que comentamos fue sancionada y llevada a la justicia? Porque alguien grabó el momento en que ella le estaba dando la paliza a su niña y la subió a las redes sociales y se volvió a virar y obtuvo reacciones negativas en torno a esa actitud como era de esperarse, por eso hubo una reacción, si no hubiese existido un teléfono inteligente, una persona que le hubiese grabado, esa mujer quizás estuviera dándole golpe todavía a esa niña. Entonces las redes sociales nos permiten, son esa gran plataforma para que haya consecuencias sobre todo a raíz de denuncias en torno a diferentes hechos, pero también un escenario y un abanico para presentar lo bonito de la vida, lo que usted quiera aspirar, lo que quiere llegar a ser y exponerse hasta el nivel que usted quiera de su intimidad. Hay artistas, hay gente del mundo del arte que lo ponen todo, pero ese es el interés de ellos, para que se hable bien o mal, pero que se hable de ellos. Como lo decía Maquiavelo, que hablen bien, pero que hablen, que me critiquen, pero que no me ignoren. Entonces, porque siempre entienden que el momento que se le está, que se hablan de ellos, pues se está haciendo opinión y la gente lo mantiene en su gusto popular y lo recuerda. Pues las redes sociales también le decía que todo va a depender del uso que le demos a estas. Debe haber reglas y hay países que lo han establecido bastante clara, legislaciones para que las cosas que se difundan. Ellas mismas, cada una tiene su particularidad y te permiten subir una cosa y no la otra. Por ejemplo, Instagram, usted no puede subir lo que usted quiera, ni decir, ni escribir lo que quiera, porque te censura. Si hay palabras hirientes y de que atenten contra la dignidad, contra la moral, hay ciertas cosas que no te la prohibió. Entonces, cada una tiene sus reglas, tiene sus formatos que deben ser respetados y pueden también ser denunciadas, sobre todo en las páginas de Facebook, que más se denuncian cuando se crean perfiles falsos y se mandan informaciones erradas desde cuentas que la gente cree que confía en ellas y son falsas. Entonces, luego hay que denunciarla, censurarla, hay que bloquearla. El tema lo ha traído a colación para que pongamos en balance y tengamos bien claro que las redes sociales, hoy en día es imposible vivir sin ellas, pero démosle el uso adecuado a ellas. No confiemos de una vez que veamos una información 100%, no confiemos en esa investigación. Tratemos de ir un poquito más allá, investigar y entrar a Google, investigar qué se ha publicado sobre ese dato y no confiar y no retuitear, porque son muchas las honras, las dignidades que se dañan con tan solo dar un clip por confiar. Y en periodismo se le enseña en la academia a dudar siempre. Y si usted no estuvo ahí con mucho más razón, dude, investigue. Y al ciudadano común y corriente, que no es periodista, no tiene quizás el ojo crítico en ese sentido, pues tratemos de usar las redes para crecer como seres humanos, para tratar de buscar soluciones, pero no para dañar, honra y crear falsas noticias, porque al final todo se revierte en esta vida, aunque no lo creamos así, todo se revierte. Démosle el uso adecuado, que nos sirva de herramienta para buscar soluciones a problemáticas, no para hacerle daño meramente a una gente. Agregarle. Que debemos de tener tanta conciencia del uso y el manejo como herramienta que favorece al desenvolvimiento y el desarrollo de las personas. A que también a través de estas redes sociales llega a lo malo. Sí. Porque hay mucha gente que se dedica a utilizarla y aprovecharla. A monitorear la vida del otro. Para hacer fechorías y a cometer crímenes. Así es. Hay datos importantes de la, hasta de secuestros a través de las redes. Por supuesto. Hay gente que confía y se enamora a través de las redes. Y que se enamora y luego viene. Caen el gancho y consigue la muerte. Por las redes sociales tuvimos un caso pictórico en República Dominicana, ahí en, en Cotuí. Ah, bueno, sí. Donde vino un, un nacional. Inglés. Inglés. Y se radicó ahí que hubo que despacharlo y buscarle cómo mandarlo para su país. Porque lo que vino fue a ser una carga, lo que la mujer creía que venía a ser una bendición. Sí, ese es uno, pero en Santiago ha habido otros. O sea, gente de que se conoce por las redes sociales nunca. Bueno, en Santiago. Y cuando viene. Y aún esperamos, esperamos justicia por la abogada. Por Xiomara. Xiomara era que se llamaba. De un individuo que por a través de las redes se conocieron y la matan. Así es que nos, no confiemos, investiguemos señores, las redes sociales, todo se pinta bonito, pero detrás de eso bonito, investigue que hay un trasfondo. Y las cosas que no se ven son más importantes que las que se ven. Qué pena que no me dé el tiempo para presentar un video, pero en el transcurso de la semana quiero presentarle en otro tema una reflexión interesante con motivo a este mes de las madres. Reflexionemos con el tema de las redes, qué es lo que subimos y los efectos que logramos con ellas. Bueno, hasta aquí mi tema.